¡Suscríbete al canal! 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 ¿No es un gran tienda? ¿Qué es lo que hubiera? En la barrija se llama la luz de la luz de la luz. La barrija se llama la luz de la luz, se mueran. La luz de 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 la luz en el lugar de la luz. En diferentes tipus, si toman propiedras en la utilization de las posibilidades para la operación de la operación o sea. Si toman propiedras en la operación de muy pocas, dependerá. entonces los pacientes. Fueron que hay una enfermedad. Comercian, anestesia o DRT. Si hay una enfermedad, hay un enfermedad. Lo que hicieron por el piso. Se hagan un enfermedad, hay un enfermedad, hay un enfermedad. Ya, ¿estasún? ¿Ahora tiene que tener un enfermedad? ¿No? Sí. ¿No hay un enfermedad? Sí, ¿no? Si, hay operaciones de la technologies, las que se puede tener que muestimla, que con la estructura, o no hay que tener que tener. Cuando se puede ser recuperoso, el problema tiene que ver el sistema de estupro-segur being rechoss. El sistema de la que puede ser una pestaña de Paris. Aseg Zack ha terminado, hay que ser el sistema de pestaña tension. Si se pierda, se logra, se puede ser la mas. ¿Qué significa que se sienta en esta función para la movimientos? ¿Para ruineses se han dado malo? ¿Cuándo se han dado tiempo natural? Sí, sí, sí. La función de que se sienta en esta función es que se sienta en la ruina, se acercan en la calle, se acercan en la calle, y se acercan en la ruina. Se acercan en la ruina para que se sienta en la ruina, y se acercan en la ruina y se acercan en la ruina. Esa es su sienta. Antes de hacer un trabajo para su sienta, así se acercan en la ruina y se acercan en la ruina. Si, ¿qué objetivos para su sienta? Si, éstas acercan en la ruina a la ruina y se acercan en la ruina, se acercan en la ruina y se acercan en la ruina. Y después, se acercan en la ruina, El tratamiento es muy moderno, después semanal, 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 el haçai-raicis está controlado. Controlo. El ruín, la posición de la hondaga, después la posición de los, la cleo, la barra, la fila-arroba. Entonces, mantiene la posición. El tiempo, el haçai-raicis, el haçai-raicis ruín, comenzó a caer, todo el malo, el haçai-raicis está preparado para el haçai. ¿Cómo semanal, si los creyentes, del tratamiento? Entonces, es diferente y tradicionalmente, ¿semanal, cuando la de la faia, no semanal semanal, semanal, cacai, lo que sí semanal, confirmar con problemas iza. ¿Cómo semanal, si, también? Es diferentes, más en el que no semanal, lo que también me importa la formación médica, en el tiempo de arco, en la escuela, el científico, después más o menos semanal, después, Después de formación de los servicios, después de formación de los servicios especiales, se han cumplido por 5 años. Eso es diferente. En el primer lugar, los licencias de Mister Saudi son parte relevante se han cumplido en el área de morse. Eso es diferente de matando o matando a la bicicleta. Eso es el Mister Saudi. Die cartón inspirada en que secaga una reciente, las que nos dividimos por contamos. Aún a la parte del baile de la escolar y de la eca y de todas las líneas, después se detectan la complicación de la población. Se trata de un trabajo, ya si desearíamos a la familia. La gente se consideraba que hay complicaciones. Normalmente, si se fila para el hospital, entonces el hospital se haces puestumar, haces resis, haces ahí muro, porque están fatigados en la operación, envuelve el doctor Anastasia Sira, enfermer, luego cuida a la neve, y está casi en la acombara. Después, Sira Bahía, Sira, más en el hospital, y también en la comunidad, y nos participamos en el servicio. Entonces, Sira Bahía, en la operación, se aco. Pero si aroces, se alacen a esta widow. Y después, se le evidence a la la gente, se leك. Ahora si a굽, se aca, se aca, se aca, se aca. ¿De qué, 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 qué. Los dos días a ir casar, se engan de las vidas. La gente también te va a pagar vila de waspital. Significa que la gente siempre está trabajando en la ciudad y me va a pagar nada. Y, si te vas a pagar, te vas a pagar. Y, mientras sabiendo, tienes queelve o no, hasta que se. Entonces, solo tiempo... En la hospital... ...la gente tiene que hablar. Con el Alzheimer, el paciente es muy saludable, que se lleve a suercicine y surubent, se te varia, que le pide a la gente a los pacientes que se encuentre a suercicine. El paciente es muy saludable, y nosotros le pide a suercicina y a suercicina, porque se le dieron a suercicina, es importante que le dieron al menos 18 o menos, entonces, Cuando está en la semana, sería importante que nosotros podríamos comprender por gente. ¿Cómo saber para nuestro paciente de serán en el hospital o habrá pensado por el hospital su decisión, lo que es lo que es lo que es el paciente? En el año 2013, en el hospital de los niños, casi en barato, 60% de los niños se han perdido. En el hospital de los niños se han perdido. En el hospital de los niños se han perdido, y en el hospital de los niños se han perdido. Hay problemas en los hospitales, problemas de moras, problemas de clio, problemas de barra, problemas de la enfermedad. Eso es lo que no hay que hacer. Si no hay que hacer la enfermedad, no hay que hacer la enfermedad. Tienes que vamos a tener una enfermedad. El humilla no dan vimos si a las madras, que no loIRE, no es una enfermedad. Si no hay muerte, agitamos algo. La familia es una condición de designa. Es que la familia es una condición de designa. Sí, sí, sí. Pero si hay una condición de designa, no le enseñan a partir de las dos. ¿Es que es posible? ¿Va? Así que el familia es una condición de designa. No le enseñan a partir de las dos. ¿Ahora significa que están en el obstáculo de nosotros? ¿Cuál es la decisión de tratamiento de los pacientes? ¿Cuáles son los obstáculos de familia? Sí, los familiares son los que están en el hospital. En el hospital y el tratamiento moderno, los tratamientos modernos de familiares son los que están en el hospital. Interesante. Ya, doctor, ¿cuál es la experiencia? ¿Cuál es la experiencia frecuente de los pacientes? ¿Cuál es la experiencia inspirada en Dragon先生? ¿Cuál es el hospital más deporte? ¡O usted ha movido ofrece la experiencia más desp mgas y baratos, toma la accidente, y baratos, etcétera. Sugreen veces es para el hospital破 y complicidad, está padre. El comercio es un tráfico que la gente se puede hacer muy fácil. Si en el comercio es un tráfico, un tráfico muy fácil. ¿Para un cuerpo que se compren el tránsito de la comunidad? Sí, pero si es el motor. Si lo tengo ponemos, al lado de un vuelo de un vuelo, no tenemos que hacer lo este que va a pasar el auto. Pero hay un vuelo como si fuera de un vuelo a pasar el motor, que hicimos. Pero si fuera del auto, se casó más si fuera de un vuelo. . ¿Has hecho, el doctor? Sí, doctor. ¿Eso se puede ver cómo ha sucedido con el tratamiento tradicional de la matadoc? ¿Cómo ha sucedido la complicación con la doctor? ¿Puedo explicar su excesión en el papel de la madre? La complicación es el problema de la madre. La madre es que 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 se puede. Los que la población no han mor extendió. Pero si solo está en la posición tan grande, es solo un poco más, y en la función. El río no ha perdido el río. Es más que el río no ha perdido el río. Entonces, cuando el río recicló, cuando llegara al río, y cuando llegara al río, seara que el río no vendió el río. Estado con el río no ha perdido el río. Así que no hay. Entonces, en la parte de los trabajadores, se genera un tiempo para el karma. En el tiempo, se genera un tiempo para el embarazo. En el tiempo en la parte de los trabajadores, se genera un embarazo al embarazo. no hay una de las que se designa, que la zona de 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 zona de zona. Pero si el sistema de zona de zona de zona de zona de zona ombudas, ¿Eso? Sí, sí. En el hospital, también el hospital, Porque la mayoría de los niños se han abierto y se han malo. Además, la mayoría de los niños se han perdido los micrófonos. ¿Las las bacterias normales? Sí, las bacterias normales se han perdido. Pero con la infección, los niños se han perdido. Los osteomolitis se han perdido. Entonces hay problemas que siempre se encuentran con los colegas que están matando. ¿Alguien tiene una condición y complicaciones? ¿Alguien tiene una situación diferente en el inicio? Sí. En el momento en el momento en el momento en el momento en el momento, Pero sí, lo que ayer está en el hospital, yo me he fatto la salud, porque están mal así. Los médicos están ayudando, y me gustaría saber si es un pequeño hospital. Los médicos están apoyando. Los médicos están apoyando. Los médicos están apoyando a la salud. Y si se nos ayudan a la salud, las médicas están apoyando a la salud. Cuando se vive en el hospital, se les vaya a tener un tratamiento. Por qué la gente dice que ha pasado todo, y lo que nos ha pasado, que nos ha pasado en la familia, y, luego, nos ha pasado hasta que, ¡no! Conocimiento de todas las personas, es que no fuera escola, en los medios de comunicación, yo sé que no fuera al hospital, no, hay que vivir. También es como experiencia, La familia se despega la enfermedad. Siempre se despega la enfermedad. Se despega la enfermedad. No se despega la enfermedad. Por lo menos que hace tiempo. A veces hay complicaciones. Siempre hay un problema, ¿no?, 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 ¿no? ¿no?, ¿no? ¿no?, 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 ¿no? ¿no?, ¿no? ¿no?, ¿no?, ¿no? En el gobierno ayudó a transferir los gobiernos a los líderes. Los gobiernos se transformó a los líderes, en el Barakim, en Indonesia, en Malasia y en Singapura. En el gobierno, los ministros saudí, formó un equipo de voluntarios de los médicos. Los médicos en general, los médicos en general. Y la gente médica, hoy en día, se objecimiento de resolver la enfermedad de la enfermedad. En realidad, la enfermedad de 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 la enfermedad. La enfermedad de 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 la enfermedad ¿Puedo decir que la gente se va a llevar a su familia y se va a llevar a su familia y se va a llevar a su goberno a su goberno a su goberno. Díaz, díaz, ¿cómo es interesante? Nosotros vamos a hablar de más detalles después de la pausa de tres minutos. Nosotros vamos a hablar de la pandemia y nos acompañamos el programa. Después de la pausa de tres minutos, nos vamos a hablar de la conversación con el doctor Saturnino. Nosotros vamos a hablar con el doctor Saturnino con el problema de tres minutos. Díaz, doctor, hoy nos mencionamos que el paciente tiene que tener una transferencia de tres minutos. Entonces, el paciente tiene que tener una transferencia de tres minutos, así que el paciente tiene que tener una transferencia de tres minutos. El paciente tiene que tener una transferencia de tres minutos. Deberíamos tener una transferencia de tres minutos. y ha completado en el área de silsilo. En el área ortopedista se comparó con el área de silsilo y se trató de tener el gas para el gobierno. Ahora, el hospital HNBN se transformó en el área de silsilo en oncología, cardiología y internistas. También ayudó con el área de silsilo. Hemos ayudado con un médico que nos estábamos en el área de silsilo. Por favor, lo que nos estábamos en el área de silsilo. Cuando nos estábamos en el área de silsilo, nosotros hemos abordado el área de silsilo. Ahora, nosotros nos estamos en el área de silsilo. y si эта operación sin uso de la ONA Fatim. Pero desde Indonesia no hay rota, es que no hay rota. También istimulado y siempre hay una operación sin misericordia, porque la ONA Fatim es para ayudar al gobierno que está atendo resolver el problema y ella lo può no hacer. Los pacientes de aprendizaje con la ONA Fatim si me va a buscar a la ONA Fatim. Se trata de una enfermedad de tornados, la enfermedad de tumor de la enfermedad de CIDA y hay que tener una enfermedad de una enfermedad de TN5, la enfermedad de TN5 se mantiene que una enfermedad de la enfermedad de TN5. Hay como una eranza del cielo y compresión con una caja en la caja o no seminario, Y también tenemos que tener un trabajo de la salud. Sí, es interesante. Doctor, ¿cómo se ha visto en el COVID? ¿Y lo ha visto en el COVID? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha visto en el COVID? La historia es que en la sociedad de la sociedad, la sociedad de la sociedad. La historia de los fisiología y anatomia, es que en la sociedad de la sociedad del mundo, y los nerviosos. Nada más en los nerviosos, y los nerviosos. Y luego, al medial se me recordaba, hay asimtología y la boca, mas en los nerviosos y los nerviosos. Y luego se器orris de la tutoría. En los tratamientos médicos estudiando anatomia y fisiología, y en los anatomia se estudiando el tratamiento de anatomia y fisiología de anatomia y fisiología de anatomia y fisiología de anatomia. En los Meu CIO se clara, las en las qui se operan, y en los tratamientos médicos, las en las la O que el piso de anatomia y fisiología 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 de anatomia. Sestop un seジai en les que sonoma estudiando a la OMS estudia y fisiología de anatomia y fisiología de anatomia. ¿También la manipulación de la cabeza? No, eso es el cuerpo. Según el cuerpo, perciogyó con anestesia. Desde el sistema de la muerte, el cuerpo enfad sufferó la abujá con los labores, y el polis del labores. Pero le pasó algo. El cuerpo fue aritofén. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. y la decisión de la muerte de la vida y la complicación de la vida. Es interesante, doctor, que la complicación es muy interesante. La decisión es que la complicación es muy difícil. Doctor, en el servicio de la área de la ortopedia, hay obstáculos, desafíos, hay que tener problemas. pero si se tiene que tomar un obstáculo en el área o convencer pasiente de familia. Obstáculo en el timor ya tenemos problemas con recursos para la operación o asesor. Entonces, información del Comendario Italiano se ha completado. y que se encuentran en el hospital. Pero yo no me he quedado en el hospital. Yo no me he quedado en el hospital. y la complicación de los pacientes. Esto es un obstáculo. ¿Eso es un reconocimiento de los problemas? Sí. Esto es un doctor en el servicio de Nassau, en el área de la Ranta. En el área de la doctora, los especialidades regionales están completando. Y eso, todo el trabajo de estos posibles. La comunidad de Movies, el Suoe, la Fusse, y la Fusse. Éxito. Ahora, si me gusta un contribuyente con el gobierno de la empresa, en este caso, con los participantes de los países en el país... me gusta el Estado de Brasil, Brasil, y a España, entonces, los ciudadanos son diferentes. este proyecto se cumplió en el mundo. Así como lo hemos pensado con los experimentos, para este proceso de aprendizaje a la negocia de América... y a los Malaysia, aprendiendo a hacer un millónimo. Nosotros comenzamos a hacer un millónimo, o sea moderna. Por cierto, me parece que se ha enfrentado a América... y a Australia, a Australia, a República... y a Irlanda. Esta es una es una de las cosas más clasas. Pero si no se hagan el dinero, no se hagan el dinero. Pero si no se hagan el dinero, no se hagan el dinero. Y se hagan el dinero para que se vayan a la sanción. Se hagan el dinero, se hangan las que se hangan. y el equipo se transversó a la Nación de la Alulla. Ahora, estamos trabajando en la energía en la gente. Hemos visto que no hay que hacer nada, no lo hacemos. Nosotros necesitamos. 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 en el hospital de Hyakidia y el equipo completo de la Universidad de Madrid, en Australia, en Malaysia, en Indonesia, en Portugal, en Portugal y en el hospital, en el hospital, en el hospital. Entonces, en el hospital, en el hospital, en el hospital. Entonces, si no queremos hacerlo, nos permite cerrar el problema de transferencia de la Universidad de Madrid. Sí, sí, lo que es el recurso de la salud. Si, doctor, si se conoce a la paciente, si se conoce a la paciente, si se conoce a la paciente, si esperan a la paciente, si se conoce a la paciente, o si se conoce a la evidencia, si se conoce a la tratamiento moderno, marcar de acuerdo y evidente está todo comparado será la lliva de la tradicional y que se me prejudica complicação de lo que hago te la auto de la auto de la auto de la auto de la parte de nosotros en el nombre es importante lo que se interpreta a tu hará en asuntos sirné biasa normalmente antes satu de hallowed tratamento en que desplicado cliente basira las complicaciones, la operación y la complicación. En el médico, cuando la tratamiento tiene que explicar a los clientes que no se han matado, 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 no se han matado. Después de todo esto, el médico tiene que ver la complicación. y los complicaciones tienen que tener. Los medicos se pueden tener un problema. En los medicos modernos, los complicaciones se puede hacer. Pero hay que tener una situación complicación. Es que si se puede hacer un plana ojo de los problemas. y también son importantes. Tú confies con mucha experiencia, esto es un poco más que el médicoит aasting CIÓN until the very first situationbrebased. caso único tenemos no me interesa canje co único e timor en barra con lima por el tema de la discusión me irá a casa se va a haber matando a fila falme aluricados ser ne apresenta y haber acien meeting acien meeting y habando indonesia si la correcta Entonces, en el tiempo no es muy interesante. No, el trabajo también, cuando se trata de la enfermedad y el tratamiento, la enfermedad y la enfermedad y la enfermedad. También hay que tener un buen trabajo. También hay un buen trabajo para que el paciente tenga la enfermedad y la enfermedad. Entonces, en el mundo o el lugar, la enfermedad nos dañe en esa enfermedad. No, 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 no. eso de discusiones no te esta aún no está claro no me hacía mucho doctor está en realidad que está en el servicio hospital nacional que los pacientes que no me件an es un problema yo he tenido una experiencia el problema es un problema ¿Todo el pacifico? En el caso de la gente más en el hospital. La gente se atiende en el pacifico como el patrocinador. Y después, la gente tiene que ser un poco de 0,5%, pero un poco de 0,5% siempre es complicación. Complicación, con la enfermedad, con la enfermedad, con la enfermedad, con la enfermedad, con la enfermedad. los tumores a más 0.5 o 1 porcento de la barra, la barra, la barra. Nosotros estamos hablando de garantía de 100% o más fácil, o M. Muris o limitación siempre. Pero tú buscas una solución para resolver las complicaciones, pero más que el porcento que tú buscas, tú resuelves. ¿Qué es interesante que la gente tiene experiencia en la barra? ¿Puemos que el paciente en la barra se ha recuperado y se ha recuperado? ¿Eso está recuperado? La barra se ha recuperado. La barra se ha recuperado y se ha recuperado, además de que no accidente. Por un lugar ríos, lo llamaba la natuurlijk ahora es el abuso. Normalmente noshallecesaria. Por otro lado los adultos... Mirá alláỏa parainar el barón, varía más, un cap lindo. sobre ella, que hubo en sí, y y que se esconderte a la parte de la gente web. Es decir, sí, yo, eso es ahora. Yo creo que es muy muy bien, muy bien. O sea, See, luego de la parte de la parte de la historia, abuja, un hombre de espiritualidad. No, eso es un historia real. Pero con la parte de la parte de la gente, la historia de Colombia y los recuerdos Palestinian, Es muy interesante. En el hospital, en el hospital, hay un grupo de asuntos. ¿Qué es lo que pasa con el gobierno? ¿Qué es lo que pasa con el gobierno? ¿Qué es lo que pasa con el gobierno? No, eso es lo que yo. Sí. ¿Y vosotros habéis realizado el doctor de la medicina de las medias de transporte? ¿Y lo haréis? En la medicina de las medias de la salud y las artesancias. También nos están utilizando la cámara y la videografía. Nosotros nos vamos a encontrar en el video. En el momento en que se usan las operas, se sienten que se sienten capaces. Se usan un centímetro mínimo de una cámara rara para operar. Después, en el hospital, en el hospital, en el hospital, en el hospital. En el hospital, en el hospital, en el hospital. Cuando me muñeca, me muéda un mi áfio. En los que me muéda, la cámara se me muéda, en las que se muéda normales. Si me muéda para los géneros de deporte, si me muéda con la deporte, si me muéda la cámara. Cuando me muéda como arthroscopic, y los medicos, De kadrónico se recrutó en cualquier momento y nosotros arrancamos dos fallos sobre mi vida. Porque como un médico, como un médico, se los invitaron a los labioses. Se estudiar antes, se estudiar thereafter al amoroso o a día en el marco. Había que llegar a la educación de la Universidad de México. Cuando te dice que no me preocupes, no, no me preocupes, no me preocupes. A partir de la edad, me preocupes con el gobierno y me ayudan. En este año, me ayudan a dar la educación de los médicos y entrenamiento, en el curso de la Universidad de México, en el curso de la Universidad de México, en el curso de la Universidad de México. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.